pronunciación y ortografía. Falsos condados 3. Ya aprendiste que los falsos condados son parejas de palabras que se escriben de manera igual o parecida en inglés y en español, pero que no significan lo mismo. Hay algunas parejas de palabras que son falsos condados en su primera o segunda acepción, o significado, y son condados en sus terceras o cuartas acepciones. Aquí te presentamos algunos ejemplos, falsos condados. En español significa. En inglés significa. Apología, defensa o alabanza de algo o alguien. Apologi, excusa, disculpa. Asignatura, curso o materia de clases. Signature, firma. Asumir, hacerse cargo, responsabilizarse de algo. Asume, suponer, asumir un cargo. Basamento, base de una columna. Basement, sotano. Comodidad, cosa necesaria para vivir a gusto y con descanso. Comodity, artículo, mercancía. Contestar, responder, replicar. To contest, impugnar, refutar. Desgracia, suerte adversa. Disgrace, deshonra. Embarazada, dicho de una mujer que espera un bebé. Embarrased, avergonzado, avergonzada. Envolver, cubrir algo con tela o papel. To involve, implicar, involucrar. Espina, púa, astilla, hueso de pez. Spine, columna vertebral. Gracioso, graciosa, agradable, chistoso. Gracias, elegante, cortés. Mayor, más grande, viejo, vieja, sin movimiento. Mayor, alcalde. Quieto, quieta. Quiet, callado, silencioso. Resumir, reducir a lo esencial de un asunto o materia. To resume, continuar, reanudar. Sano, sana, que tiene buena salud. Sane, cuerdo, prudente. Últimamente, recientemente. Última tele, al final, falsos cornados. En español significa. En inglés significa. Apología, defensa o alabanza de algo o alguien. Apologi, excusa, disculpa. Asignatura, curso o materia de clases. Signature, firma. Asumir, hacerse cargo, responsabilizarse de algo. Asume, suponer, asumir un cargo. Basamento, base de una columna. Basement, sotano. Comodidad, cosa necesaria para vivir a gusto y con descanso. Commodity, artículo, mercancía. Contestar, responder, replicar. To contest, impugnar, refutar. Desgracia, suerte adversa. Disgrace, deshonra. Embarazada, dicho de una mujer que espera un bebé. Embarrased, avergonzado, avergonzada. Envolver, cubrir algo con tela o papel. To involve, implicar, involucrar. Espina, púa, astilla, hueso de pez. Spine, columna vertebral. Gracioso, graciosa, agradable, chistoso. Gracious, elegante, cortés. Mayor, más grande, viejo, vieja, sin movimiento. Mayor, alcalde. Quieto, quieta. Quiet, callado, silencioso. Resumir, reducir a lo esencial de un asunto o materia. To resume, continuar, reanudar. Sano, sana, que tiene buena salud. Sane, cuerdo, prudente. Últimamente, recientemente. Última tele, al final.